¿Qué es el presidente de la legislatura? Y como siempre sostenemos que Malvinas tiene una sola bandera, que es la nacional, la bandera argentina, entonces no va a quedar pegada la causa Malvinas bajo ninguna bandería política. ¿En qué van a trabajar? ¿Esto que surge a partir del memorial que se hizo? ¿Cómo viene la mano? Nosotros venimos trabajando en la temática Malvinas hace varios años, incluso con el vicegobernador Pedro Pesati, ya en el 2014 habíamos hecho un convenio de colaboración y de trabajo mutuo, y tenemos dos líneas de acción. Por un lado, la referente a los veteranos de guerra, los que estamos aquí en la provincia de Río Negro, que somos unos 154 veteranos, y los caídos, los verdaderos héroes de Malvinas. Esa línea se va a trabajar en varios temas. Uno de los temas centrales es que vamos a poner en marcha el proyecto histórico audiovisual de cada uno de ellos. De cada uno de nosotros vamos a tener un compendio audiovisual con nuestra historia, con nuestras referencias de Malvinas, actuales, pasadas y demás. Y la otra línea de acción es la causa de Malvinas, que como siempre nosotros decimos, Malvinas no es solamente la guerra, sino que tiene más de 500 años de historia, entonces tenemos que tomar Malvinas dentro de ese contexto histórico para poder entonces hablar realmente de lo que es, que Malvinas es un enclave colonial hoy, una base de la OTAN en nuestros mares, y que Malvinas es un espacio geopolítico y estratégico importantísimo en los mares del sur por todo lo que significa las riquezas que tiene la zona nuestra y que está hoy usurpada por el imperio. ¿Quieren hablar de lo que pasó ayer? ¿Qué estuvieron hablando en la reunión? Bueno, en realidad la lucha es de 36 años de posguerra, digamos, y en la provincia está llegando el real reconocimiento al veterano y estamos empezando a hablar de las cosas que a nosotros nos interesan, porque nosotros no somos pro-guerra y no hablamos únicamente de esos 74 días de abril del 82, sino que la posguerra nos enseñó a hablar de Malvinas desde el 1500 al futuro, que creemos que es donde tenemos que apuntar, al futuro, y el futuro son nuestros hijos. Y lo que se habló ayer es eso, es tratar de comprometer al sector político que acompañen al veterano de guerra en esta nueva gesta que tenemos, que consideramos que es el arma que necesitamos hoy, que el arma son las herramientas jurídicas, este observatorio, la diplomacia, queremos trabajar en eso y desde ese lugar seguir hablando de Malvinas. ¿Cómo es la situación actual del veterano de Malvinas? El veterano de Malvinas, acá en la provincia de Rionero, está organizado a través de la dirección de veteranos de guerra, cuyo director es Rubén Pablo y nucleada dentro del Ministerio de Gobierno. Todos los veteranos de guerra estamos amparados por el marco legislativo y obviamente que estamos supeditados a la organización de la misma, a la estructura. Estamos siendo asistidos, estamos siendo realmente muy bien organizados y trabajando en forma conjunta con el gobierno de la provincia y en este caso, con el caso del observatorio, con la legislatura. Y va a poner, es un hito histórico porque va a poner al veterano de guerra en lo más alto de la participación y de lo que es la revalidación de lo que fue el conflicto de Malvinas para la defensa de la soberanía. Por eso decimos que es muy importante lo que sucedió ayer dentro de la legislatura y la comisión con los distintos bloques para poder poner en el tapete y actualizar la problemática y obviamente a través de la legislatura buscar los medios pacíficos y legislativos como para poder recuperar nuevos proyectos y propuestas que vamos a hacer con el sector político para la defensa de la soberanía. El Atlántico Sur de nuestra Patagonia está siendo devastado, está siendo de alguna manera puesto en el tapete de lo que es la nueva usurpación de Gran Bretaña y de algunos sectores empresariales que realmente se favorecen. Nosotros no vamos a permitir que esto continúe, vamos a ponerle un freno, creo que el marco legislativo a nivel de las leyes nacionales y las provinciales que podamos adherirnos junto con toda la Patagonia va a ser un marco de defensa muy importante. Entonces creo que ahí es donde el veterano de guerra de la provincia cobra la revalidación porque estamos participando activamente y poniéndolos a la par del marco legislativo tanto en la provincia como a nivel nacional.